Poner su granito de actina y aportar, digamos, para beneficio de este pueblo, para el crecimiento, para que se conozca todo el día de la vida y se den, por qué no, importancia con las cosas que muchos no conocen. Yo puedo hablar de mi época, pero ustedes de mi época saben todo. Sí, pero nosotros lo que siempre hablamos es que estas generaciones, como últimas, siempre vienen de muchas cosas. Muchas cosas que ya nacieron con esto y no conocen el origen. Entonces a nosotros nos parece importante también que ellos sepan de dónde vienen, qué sé yo, cosas históricas de la ciudad. El escudo, de hecho, fue una iniciativa de Bauti que lo planteó y que claramente, como viene de su familia, lo tiene muy presente. Y sin embargo, no hablamos de la cotidianeidad del escudo y hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que no lo... Y cuando Bauti me comentó, yo no sabía, sabía que existía un senado como en él, pero no un consejo... Consejo, un consejo del grande, un senado como en él, un senado como en él, un senado como en él, un senado como en él. Y bueno, lo de mi padre, que él militaba mucho en política y en su momento supo aprovechar el momento, como hacen todos los cuartos. Pidieron la creación del municipio. Entonces, en el 74 se creó este municipio que hoy es un orgullo tener una ciudad como esta, pero se inició de abajo. Cuando crearon el municipio, pidieron una quiesita afectada al señor Peralta, llevaban una mesa de una casa, las sillas de otra, y nosotros llevaban el labiroma y el lápiz y la hoja de la casa de cada uno, porque no había nada. Entonces, fue muy fuerte. ¿El señor Peralta es un parque, por si viden sobre la diagonal y calle Misiones, por ahí? Sí, es el papá de Miquea Esperanta, el que canta también. ¿Dónde viven ellos? Claro, pero ahí vivían los abuelos, y los abuelos prestaron ese dinero. Claro. Y así nació con muchos sacrificios, pero también cuando se creó el municipio, que fue ya primer intendente, armaron todo lo que sea cartaz, todas las reparticiones, fue un gran sacrificio, pero que valió la pena, porque también hoy es una importante ciudad, con muchas dependencias, con muchos empleados, o sea, el sacrificio de aquel momento dio sus frutos y lo estamos disfrutando todos, porque por ahí cuando los abueledores dicen que se arreglan, se arreglan, se arreglan, y bueno, nosotros se nos dicha el pecho de orgullo, ¿cómo no? Y bueno, en su momento cuando se creó el municipio, lo primero que pensó papá es necesitar un escudo. Yo lo único que tengo muy presente es que vivió los pocos años que estuvieron, porque no sé si fue un año y medio o dos, porque vino el proceso militar y lo sacaron a toda la calle, se terminó la gente que logró que se concrete el proyecto de traer un municipio acá, cayeron todos. ¿Y los militares empezaron a designar a los funcionarios? Y los militares designaron quién tenía que estar y quién no tenía que estar, ellos, por supuesto, un paso al costado, dejaron todo, pero bueno, felizmente, en el transcurso de 49 años, el municipio dejó de ser la habitación de una habitación prestada, donde se llevaban todos sus materiales para poder escribir, para hacer una cosa muy importante para el pueblo, y además, creo que hay mucha gente trabajando, que eso es más importante yo daría. Bueno, y él decía, hay que hacer un escudo, y yo lo quería idear, y lo tuvo simplemente, que este cerrito está alimentado de una colonia de agricultores y ganaderos, que seguramente iban a venir a esta población chiquita, que en esa época habrá tenido mil habitantes, no me acuerdo, o mil quinientos, entonces, van a venir acá. El mil quinientos decía que era el mínimo para que ningún municipio sea agregado, y que tienen que haber tomado esa referencia de la colonia de agricultores. Seguramente, los milieros lo crearon así en municipios, y bueno, ese escudo que pensó mi padre, que fue implorarle a San Isidro de la Oral, con su encaminado, yo no encontré, yo lo tengo, una tela pintada, con el tono no lo pude encontrar, no sé dónde lo habrá puesto, sí lo tengo. Implorando a San Isidro de la Oral que bendiga esta tierra, para que sea un pueblo próspero, y se ve así, a lo lejos, las casas chiquitas, y a lo lejos, los rascacielos. Como que algún día, como que, claro, ahí está, claro, ve labrando la tierra, y mirando, el labrador mirando la tierra, mirando el cielo a San Isidro, y abajo están, subocando la tierra, el sol, y las espinas, abajo, abajo, ese es el escudo. Yo creo que fue una idea linda, no sé si es porque no hizo, que fue una idea de mi padre, no sé, porque uno guardaba las cosas con el tiempo, hoy que no lo tengo a mi papá, entonces me doy cuenta, lo que es el padre, cómo me educó, cómo me enseñaron, mi madre también, por supuesto, eso que yo les cuento, que no sé si una madre para mi casa es cierto, y a estudiar, es cierto, yo tengo uno de mis hermanos, cuando estaba en Alberti, segundo año, se volvió a Alberti, y dijo, no, tú y yo, macho, ¿cómo se van a estudiar más? No, no voy a estudiar, porque estoy debiendo geografía, eso no, no sigo más. Ah, no, para acá, otra vez, a mi señora, sentate abajo de ese árbol, y no te levanté, no se levantó, cuando le tocó ir a rendir, aprobó, y hoy, profesional, pero es así de decir, bueno, ¿qué les puedo decir? ese es el origen y la concreción de ese escudo, que de alguna manera nos representa, porque este es un sistema rodeado de colonia, de gente trabajadora, honesta, hoy muchos se están viniendo al pueblo, y lo habitamos en los campos, pues sí, pero el pueblo, y en mis padres tenían tiendas, como tantos otros negocios que ha habido en esta localidad, que prosperaron, porque la gente venía a comprar la gente. La audiencia con el presidente municipal, porque los chicos quieren que el escudo se traduzca, en una obra de arte, que esté acá en el municipio, que no sea solo un boceto, o no sé, como lo tengo, usted pintado, digamos, sino que sea una obra de arte, que los chicos también quieren incluir, cuéntenle ustedes, a ver. Sí, porque en el Cerrito no, está en un escudo presente, exacto, entonces lo más que nada queremos ponerlo en un lugar donde se vea, en el pueblo, pueda verlo, en todo el resto, pero una de las cosas que no está incluido. También porque hay una bandera que me parece hermosa, una bandera de Beloni, que sea representativo al pueblo, para lo demás. Claro, bueno, y por eso, y la idea es ponerlo acá en el edificio municipal, en una primera instancia, pero bueno, hablaban también de ponerlo en el lugar donde se vea, bien expuesto, para hablar de la comunidad. Así que bueno, dice un clonista, por lo largo, que no hay que perder la memoria, porque si no, perdemos el destino, si no, no sabemos cómo lo encajar, bien, más allá de que, como lo dije al principio, quien fue, de qué persona, de qué color político, no interesa, interesa, en sí la obra. Yo creo que hay que ser muy honesto con el reconocerlo. Es así. Por supuesto que uno se va a sentir con mucho orgullo, si se hace concreta, hermoso, y si no se concreta, esto seguramente se va a tratar, y cada uno dará su voto, como es ahora, democráticamente, si le parece bien, o no le parece bien. Y no vamos a seguir insistiendo, si no se le parece. Claro, y esto, de favor, es el presente, el inquietud de ustedes, de no perder la memoria, y eso es muy importante. Así que, sigan. Yo le quiero contar, Inés, la falta contar con la historia política, porque no ha contado nada, porque se da cuenta, la tercera vez, con compromiso, con vocación, que muchas veces es un esfuerzo, porque cuesta venir, y más de hecho, día lunes, a la noche, y jóvenes, y jóvenes, que también es, pero, yo creo que es muy importante, y lo que haces vos también, porque, no, no, es parte de su gestión, pero también puede estar gestionando desde la silla y no hacer nada, es decir, la cabecita piensa, cuando la cabecita piensa, surgen cosas, y ¿saben qué? Hay que solamente ponerse, sentarse a ver qué puedo hacer, y ustedes deben tener millones de ideas, y es el día que aprendan a pensar, a crear, a idear, así que, muchas gracias a todos, están acá, me han visto en la exposición, y, no, no, Gracias por ver el video